¡Suscríbete al canal! Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Ahora todos a levantarse a vacío para este muchacho! ¡Qué atajada! Tiro de esquina justo al corazón del área. Pierden la posesión por esa gran presión que ejerce el contrario. Javier Pinola. El contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. En el último partido, dos goles. Interceptando el pase. ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Cuidado! ¡Aguirre! ¡Qué maíz que le pega la pelota! ¡Mirá dónde se fue! ¡Luis Ayala! ¡Lucas Villaruel! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Esta puede terminar en gol! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Los tenemos! ¡El primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! Y es que seguimos con el partido 1-0. Llega cortando bien y recupera. Lucas Prato. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Sueres! ¡Brillante el gol! ¡No la pueden festejar! Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Fue un muy buen cabezazo, Marito. Y es que así se rematen los intros. Se dio fantástico y mirá, el compañero de cabeza estupendo. Y por ahora el marcador está 2-0. Han regalado la posesión. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Empestacular traslado! ¡Una maravillosa pasada del arquero! Se podría hablar de milagro, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se aleja el peligro del área. Y han rechazado el balón. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Enzo Pérez. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Puede meter el cintro. Se viene solo ante el arco. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Ahí está la bandera levantada, Mario. ¡Hay fuera de juego! ¡Uy, uy, uy! Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. No está solo para recibir el balón. No lo controla. Y vaya manera de sacar la técnica para quedarse con él. ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! Buena pelota es el espacio. Infernal galopado. Dispara y falla. Lleve el córner al centro del área. Bien hecho. Como tenía que ser, reventando la bocha. Ahí se viene y lo va a tener. ¡Ojo, Cristo! Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Tapa bien. Perdieron la pelota. Valencia. Fácil recuperación del balón. Esto puede terminar en gol. Y ahí le pega la pelota. Brillante esparadón. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. Cuidado que pueden terminar en gol. ¡De la cruz! La pelota sigue con vida. Gran atajada. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Lucas Villarruel. Y continúa por el costado. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. A ver si se ponen de acuerdo. Y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Ahí se viene. No lo va a tener. Guarda que viene el centro. ¡Gompossi puede ser! Han adicionado tres minutos más al juego. Ha entrado muy bien. Leal. Hace bien. Ahí queda la mocha. Se mete muy bien en la línea. Hermosa asistencia y peligro. Este punto es un gran gol. ¡Qué gran atajada! El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 o 2 a 0 por ahora. Ya comienza el segundo tiempo de este cuarto partido de la fase de grupo, Mario. Ya veremos a ver qué pasa en las dos próximas jornadas. Corta bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Con qué facilidad le sacó la pelota. Nicolás de la pelota. Nicolás de la cruz. Hay espacio para meter la pelota. Hay espacio para meter la bocha. ¡Aguirre! Es una clase de geometría. Es una clase de geometría. Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Lucas Villarroel. Rodrigo Aguirre. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Le faltó muchísimo para hacer daño. Matías Suárez. Ahí se le fue la bocha. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Matías Suárez. Ayala. Rodrigo Aguirre. Después de esta acción el árbitro decidido sin el artiro libre. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Me parece un poco lejos pero se animará. Se va fuera la pelota. Le pegó bien pero no, por lo sé. Adolfo Muñoz. Franklin Guerra. Moisés Corozo. Rodrigo Aguirre. Cuidado que pueden terminar en gol. A ver en qué termina esto. Y como dice Fernandito. No llegaron bien a la marca. Se mira el tiro libre. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Pase bastante peligroso. Puste el segundo puste. Muy surca. Esa va directo al arco. Gonzalo Montiel. Nacho Fernández. No aguantó la presión y se le fue la pelota. Lucas Villaruel. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Gonzalo Montiel. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Adolfo Muñoz. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Quedan 10 minutos por... Buena pelota entre líneas. Hay chance. Encuentra línea de pase. Maravilloso. Y ahí está. Por si no le hicieron suficiente. Se quiere en el tercero. Nadie lo puede detener. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido, como para no ser la figura. Figura indiscutible. El hombre del partido. Ya está preparado el cambio. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más, quiso jugar. El otro no existe. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Varios sabían que era un equipo superior. Pero esto ya es un paseo en el parque. Sí. Dicen que los caballos se ven en la pista. Y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. Milton Casco. Nicolás de la Cruz. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Ojito, es una gran bucha. Era bueno el centro. No lo aprovecharon. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Javier Pinola. Martínez Cuarta. Pérez. Gonzalo Montiel. Y ahora que quiere meterse por la banda. Gol, si puede ser. Y ahí está. Gol del millonario. Lindo ha sido el gol y merecido. La banda puede festejar. Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Medina. Ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido. Esa pelota es buena, cuidado. Sigue ganando. Esto puede terminar en gol. Ahí va Ojito con esta. Gol. Gol. Fantástica pegada. Y ahora, ¿saben qué? A buscarla en el fondo de la red. ¿Cuántos goleadores deberían aprender esto, eh? Hay que ponerla justo allá, abajo, al lado del palo. Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor, pero que tengan un poco de respeto con el rival. Hoy ya les cayeron varios a los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho, pero sí una gran goleada. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Ahí está suena el silbatazo del árbitro. Ganan Demis y Canti con lo importante que es en esta competencia. Ganar fuera de casa es un triunfo que pueden festejar muchísimo. Hoy eran favoritos y realmente dentro de la cancha lo demostraron. El rival era bastante débil. Ganar fuera de casa. Ganar fuera de casa. Ganar fuera de casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.